En ISD tenemos una vocación educativa donde nos gusta siempre poner al alumno en el centro de toda la experiencia formativa y es por eso que en todos nuestros programas tratamos de desarrollar skills de negocio de tecnología y de liderazgo pero no sólo desarrollar esas skills sino que también tratamos desde nuestro Career Management Center empoderar al alumno para que pueda liderar su carrera profesional y lograr entrar en el mercado laboral. ¡Bienvenidos a Talento! Pues mi experiencia es muy buena la verdad porque yo tenía un pequeño hándicap y es que estaba embarazada durante el proceso y Talento me ayudó a ver que no era un obstáculo sino que de hecho que seguía siendo igual de válida para el puesto y un poco también hacerles ver a la otra parte el que eso no tenía que ser un obstáculo. Desde el área de Talento acompañamos al alumno desde que entra en ISD a través de nuestras sesiones de Career Advisor donde acompañamos y guiamos al alumno no sólo en su proceso de búsqueda de empleo sino en todo este proceso de reorientación profesional. Durante dos semanas, tres semanas tal vez, yo hablé con Ivana prácticamente cada día o cada dos días. Prácticamente me llevo de la mano en el mejor sentido del concepto y fue lo que me ayudó a hacerme las preguntas adecuadas en cada momento y poder gestionar una situación con que positiva era compleja. Cuando uno de nuestros alumnos consigue sus objetivos la felicidad y la alegría es conjunta, es como haber conseguido mi propio objetivo. Para mí es tan importante como cada una de las clases o como el troncal forma parte de la experiencia del MIP y forma parte de todo aquello de positivo que tiene entrar en la familia ISD. Antes de empezar el MIP me planteaba un cambio de carrera profesional. Hasta que conocía Talento de ISD todos los enfoques eran tienes que esconder tu experiencia tecnológica porque no te va a ayudar a pasar a negocio. Pero aquí fue la primera vez de que me hablaron de este perfil híbrido y a partir de ahí ellos comenzaron a llamarme para entrevistas muy enfocadas a mi perfil concreto. Para ofrecer el mejor servicio a nuestros alumnos en Talento contamos con Salesforce, un CRM tremendamente ágil que nos permite obtener datos tanto cualitativos como cuantitativos integrados de todas las áreas de ISD. En ISD contamos con la bolsa de empleo digital más importante de España, tenemos más de 600 empresas colaboradoras y también diferentes acuerdos con Headhunters. Además es una bolsa de empleo muy dinámica, publicamos más de una oferta de trabajo al día y en total hemos gestionado más de 1.100 procesos con éxito hasta la fecha. Tú cuando estás buscando trabajo y ves en otros portales de empleo sí que ves que en cabeza siempre está el portal de ISNI y gracias a la aplicación además te lo hace muy fácil y muy rápido. Simplemente cuando te aparecen todas las ofertas de empleo, ves los requisitos, ves si encajan con tu perfil o no y directamente le das un botón y ya se ha aplicado. Para mí ha resultado un cambio en mi vida importantísimo. Después de estudiar un máster y después de haberte esforzado realmente hay un resultado, realmente hay un esfuerzo y eso no se puede decir siempre en todos los másteres. Funciona, funciona totalmente. De hecho, bueno pues ahí estoy, estoy trabajando en el departamento de e-commerce del OEBE. Para mí talento es el servicio que ayuda y logra sacar del alumno aquello que le hace único en el mercado laboral y distinto a todos los demás. Talento es más, más de lo que podía esperar de ellos, ha sido un acompañamiento más allá de lo que desde luego se podía exigir y he tenido la suerte de que el resultado ha sido más incluso de lo que esperaba. Es una relación persona a persona. Es conectar necesidades. Calidad de servicio. Esperanza. Personas.